Lo invito a ver el show de goles, me parece, de esta décima fecha del Campeonato Uruguayo Especial de la Segunda División Profesional. Arrancamos con la victoria del tanque frente a Canadia de un 2 a 0. Jugada de Franco López y el gol de Boris Barone para la apertura. Recuerden que pataron 0 a 0 Torque y Cerro Largo, el segundo de la Cobra Luis Machado. Vamos a ver el gol de Atenas que ganó en la Teja el tanto es de Federico Ramos en el minuto 71. Y con ese gol el equipo carolino sigue segundo a 3 del líder. Cerrito le ganó el clásico a Rentistas 2 a 1, Jonathan Rodríguez. La apertura para Cerrito lo iba a empatar Raúl Tarragona, sexto tanto en el Campeonato de Raúl. Se quedó a un tanto del máximo goleador que es Franco López, Álvaro Alonso. Un golpe de cabeza le va a dar el triunfo a Cerrito, al equipo Uri Verde. Vamos a ver el tanto de Mirabar Misiones frente al Depo Maldonado. Llegó el Pías, minuto 5. Y cerramos con lo que recién veíamos, la victoria de Tacuarembó 2 a 1. Santiago Pereira la apertura para el Tacua. Aldo Díaz de penal, el 2 a 0. Y el tanque San Martín maquillaba el resultado. Para Villa Teresa ganó Tacuarembó 2 a 1 en el estadio Goyenola. Tacuarembó que había afrontado este campeonato pensando más bien en lo que va a ser la temporada 2017. Un equipo que ha tenido muchas dificultades, muchos inconvenientes. Nos gusta salir por el interior, seguramente el próximo fin de semana como decíamos en Florida, el otro seguramente en el este del país. Nos gusta salir al interior como han salido el fin de semana un par de chicos que vi que están en alguna foto con ustedes. El saludo grande para Cande Ruggeri y para Barbie Vélez que hoy van a estar siguiendo el programa, que todavía siguen por nuestro país. ¿Estás durmiendo en su domicilio usted o le dieron la roja? Me preguntaban quién es el chico que te acompaña en el programa. No, increíble. No, tremendo. Lo perdemos a Viuda, quiero decirle a la teleaudiencia que nos siga a Fulia. Lo perdemos a Viuda, se va para el vecino país el próximo año. Está perdido. Hasta el 31 de diciembre estoy aquí. Ha sido un gusto que acompañás. Me deja la tabla de posiciones y la fecha, por favor. Increíble. Se va con Candy y con Barbie el tipo. Muy bien, el tanque Cisley 24 en lo más alto. Atenas 21-20 para Cerro Largo, los tres equipos que van a pelear por el ascenso. Rentistas 17-15 para Deportivo Maldonado, 14 para Torque, 13 Central Español, Miramar Misiones 11. Villa Teresa 10, Tacuarembó 7, al igual que Cerrito, Canadian 5-6. Último progreso con 4 puntos. La próxima fecha se juega el fin de semana. El tanque Cisley con Torque. Partido televisado el sábado por la mañana en Florida. Progreso Tacuarembó, Canadian va con Miramar Misiones, Villa Teresa Rentistas. Y también el sábado por la mañana van Central Español, Atenas. Y Deportivo Maldonado con Cerro Largo, fecha libre para el equipo de Cerrito. Así que el sábado por la mañana estaremos en la Piedra Alta. Para el partido entre el tanque Cisley frente a Torque. Lindo e imperdible lo que se viene. Ahora sí, salúdeme bien. Saludo a Candy y a Barbie. Muy bien, nos reencontramos el próximo fin de semana. Un abrazo grande para todos. Chau, chau. La banda nunca te va a abandonar.